A muchos les encanta la comida rápida, pero los restaurantes de comida rápida son conocidos por aprovecharse de eso. Ya sea por prácticas comerciales o por publicidad engañosa, aquí están todas las formas en que tus restaurantes favoritos podrían estar estafándote. McDonald's lleva tanto tiempo promocionando el McGriff, que es fácil olvidar que no es más que carne de cerdo molida, moldeada por una máquina para que parezca carne de costilla. Untada con salsa barbacoa, un usuario de Reddit ha ofrecido un vistazo detrás de la cortina, y es extraño. Resulta que las hamburguesas llegan a tu McDonald's local congeladas, rosadas y con la misma forma de costilla que conoces, pero sin cocinar y sin salsa. No son apetecibles. Teniendo en cuenta el bombo y platillo que se le da a cada nueva promoción de McGriff, uno pensaría que McDonald's está sirviendo algo especial. Pero es un perrito caliente con forma de algo que preferirías comer. ¿Desde cuándo son tan caros los Big Macs, los Ultimate Cheeseburgers y las Bacon Kings? Un viaje a través del drive-thru ya no es la ganga que solía ser, pero algunos Redditors han demostrado que se puede comer esa hamburguesa especial o algo muy parecido sin sentir que te han estafado. Solo tienes que saber cómo pedir. Por ejemplo, en lugar de desembolsar mucho dinero por una Big Mac, compra dos McDowell por un dólar cada una. No pongas ketchup ni mostaza y paga 25 centavos más por la salsa Big Mac. O si estás en Jack in the Box, en lugar de pedir una hamburguesa doble con queso y tocino, toma dos hamburguesas Junior con queso y tocino de un dólar, quita uno de los bollos y haz tu propio sándwich especial, por unos 2 dólares menos que el precio del menú. Hubo un tiempo en que McDonald's tenía dos opciones de cuarto de libra en su menú, una con queso y otra sin él. La opción con queso costaba más que la hamburguesa desnuda, como es habitual en la mayoría de los menús de los restaurantes. Pero, luego eliminó esa opción sin queso y tu único recurso ahora es pedir un cuarto de libra sin queso. Mientras sigues pagando por esas finas rebanadas de queso que en realidad no recibes, es una estafa. De hecho, en el 2018 se presentó una demanda contra McDonald's por esta práctica. En ella se alegaba que, a los clientes, se les sigue cobrando de más por estos productos al obligarles a pagar por dos lonjas de queso que no quieren, ni piden, ni reciben, para poder comprar su producto deseado. La pregunta es, ¿por qué una empresa multimillonaria no puede asumir el golpe de 30 centavos en lugar de pasarlo al cliente? A medida que los establecimientos de comida rápida se esfuerzan por servir mejor, la comida, a menudo se ven frases como recién hecho para describir la comida. Aunque los consumidores saben que no deben esperar una experiencia de la granja a la mesa, cuando van al autoservicio esas palabras deben significar algo, ¿no? Tal vez no. Según algunos antiguos empleados, mucha de esa comida recién hecha es más bien comida congelada y luego recalentada. Un antiguo empleado de Tim Hortons dijo lo siguiente, Lo de siempre fresco es una mentira. Las donas, los huevos del sándwich del desayuno y cualquier producto horneado se congelaba, se metía en el horno y luego se servía. Un antiguo empleado de Panera reveló que gran parte de la oferta de la cadena dista mucho de ser fresca. Todas las sopas llegaban congeladas y solo las calentábamos en bolsas de plástico. Esto va para los macarrones con queso también, y muchos de los pasteles, galletas, etc. Esto no significa que la comida sea mala. Pero es un poco engañoso si entras pensando que estás recibiendo una comida que fue preparada ese día. Según un estudio del 2009 publicado en Journal of Consumer Research, la presencia de elementos saludables en el menú puede hacer que te sientas mejor con respecto a tus selecciones de comida rápida, incluso si son bombas de grasa. El fenómeno se denomina cumplimiento vicario de objetivos. Te sientes mejor comiendo chatarra en un lugar con mucha comida que no es chatarra, esencialmente. Así que los establecimientos de comida rápida se benefician de ofrecer estos productos aunque la gente no los compre. Otra idea errónea es que estas opciones más saludables son saludables. Como explica uno de los autores del estudio, siempre se plantea la cuestión de lo más sano frente a lo saludable. Las Satisfries de Burger King son más saludables que las patatas fritas normales, pero no son saludables. Así que si quieres comer sano en un local de comida rápida, investiga por tu cuenta y no dejes que el restaurante guíe tus decisiones. Y no te engañes pensando que más sano significa saludable en general.